Yo no creo que, primero hoy no era el rival, para mí América Mineiro no es un equipo que te haga la diferencia, para nada. Sí, te puedo haber sacado un empate a Atlético Mineiro, pero no es un equipo. El empate también se lo sacó Independiente del Valle, y todos damos como candidato a Atlético Mineiro, se damos como candidato para, es uno de los candidatos del título, Atlético Mineiro. Entonces, el hecho de que América le haya sacado el empate, no quiere decir que sea un gran equipo, es un equipo que defiende mal, es un equipo que no tiene ese peso ofensivo como para hacerte daño. Es más, Independiente del Valle, le ganó con tranquilidad de visitante, le ganó allá. Independiente del Valle, le ganó 2 a 0 con un gol de Junior Sornosa, y el otro no me acuerdo quién fue el que hizo el gol. Le ganó 2 a 0, tranquilo, sin sufrir el partido, en ningún momento, con un Pellerano muy bien, con Juncker, el central, un equipo bien, bien estructurado, el Independiente del Valle. Entonces, por eso digo que hoy... Pero mira lo que estás diciendo, el Tolima, Frente Independiente del Valle, Haya, puso a sufrir Independiente del Valle. Acá lo hablamos, Nico, si aquí lo hablamos, Independiente del Valle... Yo no te estoy hablando del juego, te estoy hablando del marcador. No, no. Cuando uno juega a sus toreros internacionales, a veces el marcador es más importante que el juego. Atlético Mineiro, el local, en Ibagué, Diana estaba allá, perdón. ¿Tolima lo pasó por encima? No, fue Liche. Ah, Liche. Fue Liche. ¿Lo pasó por encima? No. O sea, ¿Tolima pasó por encima de Atlético Mineiro? No, no lo pasó. Ni Mineiro pasó por encima. No, pero Atlético Mineiro tuvo dos y las dos las metieron, tuvo contundencia. Pero es que en Copa Libertadores, ustedes han jugado en Copa Libertadores, a veces jugando mal, pero ganando y sumando, se va avanzando y se va ganando confianza. No todas las veces vas a enfrentar un equipo como Atlético, como América Mineiro, no todas las veces la vas a enfrentar, ni vas a encontrar ese tipo de resultados. Porque es que Tolima hoy, el primer tiempo, a América Mineiro lo pasó por encima y el segundo tiempo, ¿sabes cuándo reacciona Tolima? Cuando le meten el gol. Cuando va perdiendo. Cuando va perdiendo unos seres, cuando Tolima reacciona. Está bien, pero ¿qué quieres decir entonces? No, quiero decir que tiene que mejorar si quiere ganar Independiente del Valle, porque es que Independiente del Valle es un equipo diferente, como juega de local a como juega de visitante. Es un equipo que ocupa muy bien los espacios, es un equipo que se posiciona muy bien, que es un equipo que tiene siempre la posición de la pelota, es un equipo que está bien en estructura y juega bien al fútbol y se defiende muy bien. Y cuando tiene que golpear, golpea. Y Tolima, si no estoy mal, creo que cuando juega de local no le va muy bien. ¿O es mentira? Juega mejor de visitante. Juega mejor de visitante. Por su esquema, por su estilo de juego. Pero no lo ha sacado. O sea, no es una mentira. Pero de todas maneras resulta un contragentido, que Tolima gana hoy en Brasil y estemos poco optimistas. O sea, es que ese partido hoy le puede dar a Tolima un cambio y un punto de apoyo para rematar bien el grupo. Tiene dos partidos en Ibagué, entonces si Tolima lo tiene a ser yo. Hace lo suyo. Entonces, el que prende el televisor en este momento y nos escuche y dice, vea estos, Tolima gana en Brasil. Y estos dicen que el resultado no sirve y que Tolima no está jugando bien. Primero es que ganó en Brasil, Iván. Eso es que nosotros no estamos aquí simplemente para analizar si ganó. Estamos para analizar el juego. Damos para analizar si jugó bien, si jugó mal. Si defiende, si ataca, si no ataca. Porque si yo me quedo con que gano 3-2, muchas gracias. No, no, no. Vuelve a mi vista mañana. ¿Pero eso le dieron? Es que si tú me dices a mí que tengo que analizar 3-2, sí ganó 3-2. Ya te escuché esa parte. Ya te escuché, escúchame a mí. Eso le da viento en la camiseta a Tolima. Escúchame que yo ya te escuché, Iván. Yo ya te escuché, escúchame a mí. Eso le da viento en la camiseta a Tolima. Y va a Ibagué y la tiene servida. Ahora, si no la aprovechas es otra cosa. Pero escúchame, escúchame, ya te escuché. Va a Ibagué y la tiene servida. Tiene dos partidos en casa. Si los gana, clasifica de segundo. Entonces, no vamos a decir... Entonces, la gente prende el televisor y dice... Acaba de decir ahorita, acaba de decir ahorita, ahorita acaba de decir que Klopp va para su cuarta final y no jugó el siguiente partido. No, no, puede hacer un récord. No, no, usted dijo... Klopp va para... Pero no revolvamos. No, 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 pero podría ser un récord. Si no, podría ser un récord. Dejemos eso para cuando lleguemos allá. Bueno, bueno, pero espero, pero espero. Pero entonces yo quiero que los de claro, Iván. Iván, alguien prende el televisor y dice... Pero mira esto. ¿Qué? Tolima acaba de ganar. Y esto dice que no, que Tolima no tiene nada. No, hombre. Pero sabe que lo peor... Yo no puedo analizar... O lo mejor que los dos tienen la razón. Sí, yo no puedo analizar el 3. Seguro. No, es que a ver, Tolima no jugó bien, pero de inmediato a mi memoria vienen participaciones de equipos colombianos en Copa Libertadores igual o peor a como vemos el Tolima y luego cómo terminaron. O hasta mejor. Sí, claro. Hubo unos que comenzaron mejor y terminaron mal. Y luego hubo unos que terminaron mal y terminaron mal. Porque no le podemos desconocer a Iván que Tolima no está jugando bien. Aquí debatimos el Atlético Nacional Campeón de Reinaldo. ¿Qué hablábamos aquí un día que dijo Luis Arturo? Reinaldo es un técnico defensivo. Y fue a Sao Paulo y le metió cuatro a Sao Paulo. ¿No fue así? O, 2, 2, 2, 2, 0. 2, 0, 2, 0. Como que le ganó con Gorja hizo algo no por dos. Como que cuatro goles, Iván. Y terminó ganando la final. Y era un técnico defensivo y jugó. El Loboguerra, jugó Maneli Torres, jugó Berrío, jugó Gorja. Pero eso que tiene que ver, ¿qué tiene que ver con eso? A ver, no. Tiene que ver con lo de Tolima hoy. Estoy diciendo... Estoy diciendo que Tolima jugó muy mal. Listo, ya. eso está claro entonces para ti colima no tiene opción para mí tiene opción porque eso le da bien de la camiseta con dos partidos locales que no puede quedar eliminado pero para mí que es el problema que había parado de que no tenga opción estoy analizando que defendió mal equipo que no tiene que mejorar simplemente eliminado ni que no le va a dar independiente del valle que si quiere mejorar un poco más